Quisiera decirte lo siguiente de frente Si mi corazón hablara, diría tu nombre a cada instante Tal vez sea molestia llamarte como un impaciente Pero si no tengo respuesta, me pregunto que será de ti Y cada mañana el sol me encuentra pensándote infragante ¿Será que un pedazo de papel diga todo lo que siento? Porque solo de tu mirada escribiría libros Carita de inocente, te robaste el aliento del último suspiro en mi corazón ¿Será que algún día besaré tu boca? ¿Será que algún día saldrá mi nombre con amor de tu boca? ¿O simplemente será que algún día saldrá un no lleno de espinas de tu boca? Aún así mantengo la esperanza de que salga un sí Aunque esa esperanza sea poca Mi niña de fuego con labios de mujer fatal Pequeña colegiala, ya no ha sido clase Si créeme que para mí ha sido letal Sin acercarme te aseguro que llegué a quererte Me encantaría pasados dolorosos de la mente acabar y borrarte Tu imagen se quedó dentro de mí Como el recuerdo del primer beso ¿Te acuerdas? Yo sí Solo sé que te olvidaré cuando el mar sea dulce Déjame tomar tu mano y correr hacia la nada Déjame inventar un jardín lleno de flores en medio del bosque Y que sea nuestro amor en esta novela el que gana Pero tranquila, aún sigo vivo No me he rendido Sé que he muerto de amor sin alcanzar mi objetivo Conseguir un sí Aquel sí que mi corazón ha prometido No quiero cansarte más Solo sé que aunque estoy mal no daré marcha atrás Y si algún día te hacen daño Yo estaré aquí tratando de hacerte olvidar cualquier engaño Seguiré mirándote con los mismos ojos de amor Así te esperaré Uno mil años Mi amor para ti es el mundo más largo ¿Me entiendes? No hay palabras para decirte sobre ti Porque mi hair está llorando y no tengo que decirte más Yo seguiré conmigo Yo seguiré conmigo Pero si vuelves a mí Yo estaré conmigo siempre Yo amo a ti muy mucho, mi pequeña y pequeña chica Yo amo a ti muy mucho, mi pequeña y pequeña chica Goodbye 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 Gracias por ver el video.